Varios centros educativos de la Comunidad Valenciana han reabierto sus puertas por primera vez desde el Paso de la Dana. Es el caso del Colegio de Educación Infantil La Balaguera, ubicado en la provincia de Albal, al que se han unido en sus clases alumnos desplazados de otros centros dañados por el temporal. Además, continúan recibiendo solicitudes de otras familias afectadas para reubicar estudiantes. Porque hemos acogido un colegio entero, el Colegio San Blas, entonces el claso San Blas iba trayendo lo que han podido rescatar de su colegio, como las bandejas para comer, el poco material y demás. Y ahora estamos recibiendo en este momento alrededor de las 40 solicitudes del Colegio San Carlos, que son niños que quedan por reubicar. Otro centro que ha reabierto sus puertas es el Instituto de Educación Secundaria de Masanasa, que también está acogiendo de manera temporal a estudiantes procedentes de institutos cuyas infraestructuras continúan afectadas por el temporal. A ver cuándo empiece el cole. Tenemos un momento, digamos, para que estés traigan, para que no estén aburridos en casa. Según dice, da que una semana, no lo sé. Se irán a la ciudad, porque el colegio de mi hijo está destruido, no hay nada. Muchos de los centros que no han reabierto sus puertas corren riesgos de derrumbe por los graves daños ocasionados por la dana. Sus perímetros permanecen acordonados por la policía local.